Hola amigos, hoy cocinamos patatas deluxe en freidora de aire Aquí tenéis los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información Vamos a empezar cortando las patatas, estos son patatas de guarnición, que son patatas pequeñitas Pero podéis usar patatas normal pero pequeñas, eso sí, que estén bien lavadas Las cortamos por la mitad y hacemos los gajos Ahora las vamos a sazonar, añadimos pimentón, ajo en polvo, orégano, un chorreón de aceite de oliva, pimienta y sal Y la mezclamos muy bien Echamos en la freidora y cocinamos a 200 grados centígrados 10 minutos Cuando hayan pasado los 10 minutos, sacamos, movemos un poco y volvemos a cocinar a 200 grados centígrados 8 minutos más Ya las tenemos listas, mirad que pinta más rica tienen, a mí me gusta acompañarlas de salsa de luz Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba, nos vemos en la próxima receta